Ah... No... 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 ¿Qué tienes ahí? Una cabeza reclinada en tu hombro. Sigo amándola. Con locura. Está loco. Todos. También ella. Esta ida. Como si hubiera tomado mucho vino. Mátame. Puta. Te quiero. Tú también. No estamos hablando de lo mismo. ¿Qué ya? No me gustan. A mí, como sorpresa, sí me gustan. No parecen a ellos. Es una cosa diferente en la casa. ¡Te mando que grites tu nombre! Hijo de puta, ahora vuelve a ser Mía. 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 No, no, no. No, no, no.